Como amaneciste en mis sueños, intrusa mirada Como desafiando sentimientos alegres, inciertos Y no es tan fácil jugar a no mirarte Mis manos rebuscan pensamientos intentando descifrarte Serás lo que hoy vi, o veré en ti mañana otra persona Mejor dame la segunda opción para descubrir Serás lo que hoy vi, o veré en ti mañana otra persona Mejor dame la segunda opción para descubrir Todos los días salgo de ti Sigilosamente me persigues Y siento Que siento Como descubriendo amaneceres tan tuyos, tan llenos Y no es difícil querer mimarte Mi impulso es liviano, ligero, con los deseos de cantarte Serás lo que hoy vi, o veré en ti mañana otra persona Mejor dame la segunda opción para descubrir Serás lo que hoy vi, o veré en ti mañana otra persona Mejor dame la segunda opción para descubrir Todos los días Todos los días Todos los días Mejor dame la segunda opción para descubrir Mejor dame la segunda opción para descubrir Serás lo que hoy vi, o veré en ti mañana otra persona Mejor dame la segunda opción para descubrir Todos los días salgo de ti Todos los días un poquito de mi Todos los días un poquito de mi Mejor dame la segunda opción para descubrir Los días salgo de ti Todos los días salgo de ti Los días salgo de ti Gracias.